Antes de ver este video suscríbete y activa la campanita para que puedas participar en los sorteos que vamos a hacer de los 200, 500 y 1000 suscriptores y muchos más Así que suscríbete si no lo estás y empezamos con este video Hola a todos estamos en un nuevo video para el canal de Borrester de Fortnite Jugando con Moï Bueno yo lo estoy diciendo así que no sé por qué digo Moï Pero bueno, soy retrasado mental Estamos ya con la serie después de 10 años de no subir video de la serie y ya estamos aquí otra vez, ¿verdad Luigi? Sí, sí, aquí estamos dando pelea todavía A ver si se nos quita algo de lo malo que somos, tío Para ver si no morimos tan rápido, tío Y creo que a toda la gente le está gustando mucho nuestra serie Creo que sí, la verdad creo que es de las series más apoyadas en mi canal, la verdad, no sé Tío, estamos en refriega de equipo, se me había olvidado, me cago Tranquilo Moï, no llores Es que Moï a veces se pone a llorar, tío Ya sabes, después de comer y grabar, pues a uno le sale por donde quieran las cosas, ¿no? Ajá A ver, ¿dónde está acá? ¿Vamos? Entonces creo que seguramente a lo mejor ya estos hombres vendrán de su casa, están cansados de la escuela No, me cago en todo Voy a ver a estos tíos para rirme un rato Me cago en todo, les acabas de desperdiciar nuestra única salida Tío, que tú me apurabas a lootear porque la verdad no podemos quedarnos mucho tiempo aquí, ¿eh? Nos vemos en la otra vida, Luigi Va Para los que no sepan quiénes somos Pues yo soy un jugador profesional de Fortnite Y pues Moï es un jugador que... Un parguela que me encontré por ahí por la calle que me dijo, oye, quiero ser famosa Bueno, pues te voy a ayudar Bastos mis conocimientos y mis habilidades Y me dijo este hombre, bueno, gracias Y ya está Y de aquí surgió el canal, ya está Ese es el verdadero secreto de The Broadstein No, el secreto de The Broadstein es que nos conocimos en el mercado de abastos Moï no encontraba las verduras y pues ya le dije dónde estaban ¿Verdad, Moï? Y le dije, oh, muchas gracias, señor de la esquina Y me dijo, de nada, yo subí el hoyo Bueno Ya me voy yo No, que en realidad Moï estaba vendiendo camotes en una esquina Y pues le compré uno Y le dije, oye, ¿no quieres ser famoso? Y me dijo, pues claro, yo quiero ser famoso Y pues así empezó The Broadstein Bueno, la verdad de este hombre no sé dónde está Pero yo me estoy relajando tantito Y me estoy yendo a la zona, tío Más rápido que él Que ya está en la zona, Moï Le dije que no se apartara de mí y mira con lo que sale Que ya está en la zona, eh Pero cerca de qué, de la muerte? No, no, estoy cerca de hacer unos kills Bien, perrones Como usted es súper profesional Hijo de su tía Por supuesto Ese hombre está muerto ya Sí, sí, ya estoy muerto Me llegaron por detrás Los cobardes llegan por detrás, Moï Los cobardes llegan por detrás A ver, que yo no puedo salir de esta zona Y ya me estoy retando un poquito De no poder salir Me cago en los tíos que lleguen por detrás No saben jugar al Fortnite, tío Para allá, tío Yo voy por un globo Yo no voy por personas Estoy viendo una persona que está cayendo Por donde estás cayendo tú, Luis Justamente Tienen el arco No importa Tienen el arco, Moï Hijo de tu tía Intenta venir por mí, chaval Que te voy a reventar a palo limpio Como en el béisbol, eh ¿Cómo le vamos a dar, Moï? ¿Cómo le vamos a dar? Ah, me dieron, me dieron, Moï Oye, que aquí en donde estoy Hay medio mundo, eh Me cago en todo Oye, tío Venía por un globo Y me llegan diez personas No, Moï Es que eres malo, tío Tu problema es que eres malo, tío A ver, tío Voy contigo, va A ver, ¿cómo me dices? Pero a ti, no le, ¿no? Oye Es que se me está trabando el juego Se me está trabando el juego Nada de excusas, amigo No, es que en serio, tío A ver, déjame Hago una Un intento De muerte de súbita, eh Son los dioses del Fortnite Saben cómo arreglar esto En momentos trágicos Y yo soy uno de esos Me llaman El Dios Estoy a punto De morir, eh Me cago en todo Muere con dignidad Hija de tu tía Y ese hombre Ya está también muerto, amigo Es que Es que Nos hace falta Dienguiño Es que Dienguiño va a ser El nuevo miembro del canal, tío ¿No? Me cago en todo Yo supongo Nos hace falta Nos hace falta Dienguiño Nos hace falta un tío Que suele videos todos los días Y yo creo que Dienguiño Es la solución ¿Tú qué crees, Moe? Sí, creo que Él puede sacarnos partidas Muy buenas Él es el mejor que conozco En el partido ¿Cómo se llama este tío? ¡Ah! Oye, que mato uno Me matan Mato uno Me matan Mato uno Me matan Esta es la partida más sangrienta De toda mi vida En la historia del Fortnite ¿Eh, tío? Que por cierto La gente no verá Nuestras partidas completas Porque la voy a editar Super chido Le voy a poner Voces de niños ratas Y otras cosas Me cago en todo Y voy a cortar Las partes aburridas Y voy a poner Las partes chingonas Me cago en todo Nos están disparando ¿Cuántos kills? Ya no sé qué hacer Luego me agradeces Luego me agradeces Me agradeces Me encargas Necesito tomarme Estos manjurjes Hay que mandarle saludos A nuestros suscriptores Tío A ver Un saludo a Dienguiño Un saludo a huevo A huevo Ah, a huevo Un saludo a A ¿Qué más, tío? Un saludo a Me cago en todo, tío A Fecofax A Fecofax11 Que es alias Moy Un saludo a A Dienguiño otra vez Que es el tío más chingón Tío Nuestro fan número uno Ahí estamos, tío Ya, una kill ya Por fin Uy, me cago en todo Me cago de cagón Un saludo a Bu 100% mexicano Tío, ¿qué se llamaba así? Super Bu 100% mexicano ¿Cuál Bu 100% mexicano? Ah, sí, sí Es que ni el nombre De sus suscriptores se sabe No, no, la verdad no Ese hombre Son demasiados Que la verdad No me la prendo a todos No, sí Es que son Son muchos, ¿no? Un saludo a A Lalo Y un saludo a A mí Un saludo a Chabelo Que es suscriptor Y bueno Un saludo al Wherever también Que también es suscriptor Me cago en todo Me cago en todo Y se me olvidó Era Uy, buenas Ey, buenas Ajá, sí, ¿no? Ey, buenas a todos No sé, no sé Aquí Willyrex Eso no No, ese es Vegetta, ¿no? No, tío Ya sé que eres fan de Vegetta Pero tampoco No No paques a Willyrex Así, chabada Ey, buenas a todos ¿Poquísimos? Aquí Vegetta 890 Aquí Mollete 760 Dios No Es que les Les disparo Y no se mueren Molle Les disparo Y no se mueren Oye, nos están dando Una pequeña Y grande Madrina De las buenas Chabón Luego me suicido Ya te decía yo Pequeña 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 Esto es Esto es Tormano Me cago en todo Esto es una porquería, tío Tengo Dos escopetas doradas ¿Quieres uno? Sí, tío Me cago en todo, chaval Ojalá te como un negro, tía Ah, olvídalo Olvídalo Ya te la ganaron Me cago en todo Joder, tronca No puede ser Nos disparan de Oye, es que te disparan de todos lados, Molle No es nada seguro esto Ni el seguras Estaría seguro aquí Ni el imps Te sirve para estar seguro, tío Ajá, este tío Uno que es de por aquí Entiende esa referencia, ¿no? Tío, necesito arma Y me dan porquería, tío ¿Qué pasa, chicos? Todo es un nuevo video aquí con el Moll Y pues nada, chicos Vamos a empezar una buena partida de Fortnite 18 kills, ¿eh? Apúntame esa, Molle No, no, que no llevo 18 kills No te pierdan nada, tío Llevo 9, llevo 9 Lo más que has de llevar 5 No, llevo 9 ¿Cómo vas a llevar 9? Ya te iba a decir, ven mi directo, tío Pero este video es que Ya, ya Ojo, ven mi directo Tío, que no les doy Es que estar Lord da suerte, tío Aguas, 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 aguas Te caigan de arriba, ¿eh? Que me caigan, que me caigan, tío Tío, yo mismo me cubro la cabeza Los hombres plátanos tienen que morir, ¿eh? Nada más te lo digo, tío Acabo de reventar la cabeza a un... ¿No? ¿A un plátano? Tío, llevo ya 5 kills No, me caigo en todo No veo a esta gente, tío ¡Un plátano! Tío ¡Oh! ¡Me robó el kill! Tío, llevo 6 kills Yo había matado al plátano antes Tío, me caigo en todo Tío, me caigo en todo ¡Ay! ¿Esa moto qué? ¿Te compraste una moto, tío? Que sí Son un unboxing Me caigo en todo El unboxing Ah, que está muy difícil No tengo nada, mira Oye, oye, muy Remontada histórica Remontada histórica, ¿eh? Tío Ah, sí, remontada Eh, remontada me acaban de reventar, tío Llevo 7 kills ¿Cuántas kills llevas tú, mamá? 11 ¿Que aquí se arma? ¿Me da un poco apoyar de este lado? Que aquí se va a armar la remontada histórica Se va a llamar, gente, ya sí Remontada histórica Si alcanzamos a remontar, tío Si alcanzamos a remontar Se va a llamar remontada histórica Si no alcanzamos a remontar Se va a llamar casi la remontada histórica ¿En serio? Sí, te va a ir ¿Tienes un poco de ayuda aquí con este hombre plátano? Oye, ya viste las buenas predicciones Ya me están listando de todos lados ¿Ya viste las predicciones de The Birthday a futuro? Que no, que no No, no, bueno, yo te digo, tío Que en 5 años 1500 suscriptores 1500 suscriptores Y un millón 500 de visitas, ¿eh? ¿Qué piensas de eso? Ah, o sea, sí, te había visto un poco, tío ¿Qué piensas de eso? Son números bajos Altos Medianos ¿Malos? Tío, los números son buenos Bueno, bueno No tan buenos, pero buenos No son tan buenos Pero buenos, tío O sea ¿Qué se puede esperar, no? Es que somos unos dioses Pero YouTube dice O sea, tío Sé que en el futuro Ustedes van a ser los mejores Pero con calmita Ay, cago en todo Si sacamos nuestro canal de vlogs Va a ser mejor que el canal de videojuegos Es que estoy segurísima No lo sé Mejor hay que fusionar los dos, tío Nada más te digo, tío Que en serio, ¿eh? Esto, esto sí Esto es verdad, ¿eh? Si sacamos el canal de vlogs Va a ser súper mejor que el de videojuegos Nada más te... ¿Súper el mejor de videojuegos? Tío Joder Tío La remontada casi épica, tío 113, 121 Y somos 11, ¿eh? Atención ¿Tú qué me estás diciendo remontadas? ¿Tú qué me estás diciendo remontadas Cuando todos te disparan? No, es que esto se acabó, Moe Esto se acabó Es que ya Ya valió Ahora el equipo El equipo está muriendo demasiado Y ya no tengo balas, yo, ¿eh? Que a donde caigas Te van a matar Pues vele De esa manera Y es cierto Oye, que esa voló Joder Tronco, tronco, tronco Oye Digo, uno Es dos para uno Y uno para dos, ¿no? Digo, joder Creo que esto Vamos a subir Porque me cago en todo No, Moe Que esto no es remontada Histórica, ¿eh? ¿Ya superaste tu record? Esto no es remontada Histórica, así ¿Ya superaste tu record? No, que mi record Es de... De... 18 kills, creo, ¿eh? Sí, tío Cuando estaba contándonos Hice como 40 kills Nada más te digo, ¿eh? Tío, es que te llegan de 80 Joder, loco Es que me llegan de todos lados Ya estoy a un disparo A un disparo de la muerte, tío Y estoy a 20, tío Joder, te ac... Ah, me cago en todo Uff Uff Que estoy aventando todo Tío, me acabo de echar a dos De una manera increíble No sé ni cómo Oye, estoy aquí contigo, ¿eh? ¿En serio eres tú? Uy, me cago en todo Oye, si tienes munición Estaría muy bien Que estoy un poco jodido de munición ¿De qué? ¿Funición de qué, tío? Espérate Me bajo Uff Estoy muerto ¿Cuántos nos cayeron? ¿Tres? ¿Tres? No, estamos a 5 de perder A 5 de perder 14 Estamos a 5 de perder, ¿eh? 14, uff Yo llevo 13, tío No, apenas voy bajando Y ya me están dando con todo Es que son hijos de su tía Son hijos de su tía Digo, me acaban de reventar Ya, estoy muerto Se acabó Nos salimos Y hasta aquí dejamos el video Suscríbanse, den like Y todo eso Y nos vamos Hasta la próxima